Los hogares colombianos han perdido 27.9 billones, billones de pesos en los últimos ocho meses por cuenta de la crisis, es lo que dice la ANIF. Solo en octubre la pérdida fue de 1.6 billones de pesos, una cifra similar a la del mes de marzo cuando inició la pandemia. Es un mensaje de que a pesar de lo que está pasando, se está dando una lenta reactivación. La Asociación Nacional de Instituciones Financieras presentó su informe sobre las pérdidas de ingresos de los hogares por efecto de la pandemia en la economía. Entre marzo y octubre superaron los 27.9 billones de pesos. El Centro de Estudios encontró que en octubre la pérdida se mantiene, pero en menor nivel que los meses que le anteceden. En total, las pérdidas de los hogares sumaron 1.6 billones de pesos, una cifra que es similar a la registrada en marzo, cuando se inició la pandemia. De acuerdo con ANIF, este comportamiento confirma que hay recuperación gradual de la economía y en la generación de empleo, como consecuencia de la reapertura de sectores de la producción. A pesar de esa generación de puestos de trabajo, en octubre de este año aún se registró un millón y medio de desempleados más que en el mismo mes de 2019, razón por la cual el Centro de Estudios insiste en que este año sigue siendo muy difícil para el sector productivo y los hogares. Por esas razones que ANIF también reiteró la necesidad de reformas estructurales. Ya el ministro de Hacienda reconoció que viene una tributaria el primer trimestre del año, pero no es suficiente. Se plantean cambios de fondo en materia laboral para fomentar el trabajo formal.